Se escondí, se escondí en la profunda nema, una voz que es en la tu ser No dudes, no dudes, en las entrañas de este interminable en voz que adentra a ti No dudes, no dudes, acércate sin miedo que se acerque a la diversión Si una frase acanelada te comenzara a invadir Si eres fingida, sale de la tonelada y en días transformada Amor con la personalidad y con dulzura verían los muros de este sueño Te cuidarás y duermes, la ilusión hipnática, tarde o temprano te ahogará Pero no es algo divertido, mejor de un lado no estás Donde camines sin cuidado porque mis manos se van a rozar Hasta luego que ya no me, que te juro me darás ¡Vamos! ¡Vamos! Oculta de duda, durante tiempos es insospechable la única verdad Fueron una udacita, donde el pecado tan bajo cayó que amor se hizo llenar La luz de los dos, fueron los pecados crecieron eros prófugos de oscuridad Sin sombras te sentía, porque ninguno sabía que se estaba acercando a su final Y el chico malo como este, te has dejado a decir Los lamentosos no están los mejores, vamos a peinar Vamos a mostrar, no se sonrisa, no nos vuelvas a preocupar Y un humano escojo, pero te voy a regresar al escenario Eh, ¿me lo darás? Por que te nace, tu perro y tu mirada se pierde otra vez Y me siento que te atreverí, que me lo he hecho y tibia bebe Ven aquí adentro, que sepa, que está muy caliente Amas no poder, lo cobardía en tus bolsillos, para tu fianza bastará A mí la dicha de tenerte ahora mismo, sin poder huir No tienes otras alternativas, como de vivir o de morir Amas la goza, miel queman, bebe y así, corra para tu ser Todavía no es feliz, todavía no es, se puede huir Con el placer Amas la goza, miel queman, bebe y así, corra para tu ser Amas la goza, miel queman, bebe y así, corra para tu ser